En estas horas siempre es bueno recordar un poco la buena poesía. León Felipe, un gran poeta precursor de la generación del 27, tiene una hermosa poesía hablando sobre todo de la nostalgia. Una poesía que particularmente me gusta mucho. Qué lástima se llama, ¿no? Vamos a ver si la leemos un poco. Qué lástima que yo no pueda cantar a la usanza de este tiempo lo mismo que los poetas que hoy cantan. Qué lástima que yo no pueda entonar con una voz engolada esas brillantes romanzas a las glorias de la patria. Qué lástima que yo no tenga una patria. Sé que la historia es la misma, la misma siempre, que pasa desde una tierra a otra tierra, desde una raza a otra raza, como pasan esas tormentas de estío desde esta a aquella comarca. Qué lástima que yo no tenga comarca. Patria chica, tierra provinciana. De mí nacer en la entraña, en la estepa castellana. Y fui a nacer en un pueblo del que no recuerdo nada. Pasé los días azules de mi infancia en Salamanca, en mi juventud, una juventud sombría, en la montaña. Después ya no he vuelto a echar el ancla. Y ninguna de esas tierras me levanta ni me salta para poder cantar siempre en la misma tonada. Al mismo río que pasa, rodando las mismas aguas. Al mismo cielo, al mismo campo y en la misma casa. Qué lástima que yo no tenga una casa. Una casa solariega y belasonada. Una casa en que guardara, a más de otras cosas raras, un sello viejo de cuero. Una mesa apolillada y el retrato de un mi abuelo que ganara una batalla. Qué lástima que yo no tenga un abuelo que ganara una batalla retratado con una mano cruzada en el pecho. Y la otra mano en el puño de la espada. Qué lástima que yo no tenga siquiera una espada. Porque qué voy a cantar si no tengo ni una patria, ni una tierra provinciana, ni una casa solariega y belasonada, ni el retrato de un mi abuelo que ganara una batalla, ni un sillón viejo de cuero, ni una mesa, ni una espada. ¿Qué voy a cantar si soy un paria que apenas tiene una capa?